Hola a todos, bienvenidos a Urbantec, no soy Ruben Ulloa, hoy vamos a hacer un vídeo algo especial, ya que creo que es la primera vez que hablamos en el canal de un dron, en este caso os vamos a hablar del Parrot Swing, uno de los nuevos modelos de la marca, quizás uno de los pocos que es diferente a los otros drones que tenía voladores de tamaño pequeño y también de precio contenido, son 139€ de precio oficial, os dejamos un par de enlaces en la descripción para que podáis echarles un vistazo y lo cierto es que yo que había probado personalmente varios de los otros drones de la marca, la experiencia es similar, aunque sí que tenemos una serie de puntos bastante diferentes que pueden ser interesantes para algunos usuarios, el primero de todos estos puntos diferentes es que el diseño es completamente otro no tenemos ese aspecto de cuadrocóptero que sí que había en los otros modelos de la marca, aunque también es cierto que se puede utilizar como tal como un dron que lo hace muy sencillo, de controlar muy fácil para aquellos que están empezando en esto de los drones, es muy cómodo, muy fácil, tiene la cámara igual que los otros modelos que teníamos de Parrot, va visualizando el suelo a través de su cámara y también con esas imágenes mide la distancia, se equilibra, lo cierto es que creo que es muy cómodo de usar en ese sentido y ahí no he notado grandes diferencias, el diseño aquí es un punto negativo, ya que el uso en el exterior con un poquito de brisa al ser tan rígido, al tener esos paneles que hacen completamente opaco el paso del viento, lo cierto es que con un poquito de brisa el drone se hace difícilmente controlable y es posible que se os vaya a cualquier sitio y que algún movimiento que pueda parecer relativamente sencillo, este viento nos lo impida por completo el otro punto de este cambio de diseño es que además de ser un drone, es un avión y yo creo que ese es el punto diferencial este Parrot Swing se parece mucho a los aviones de alguna de las películas de la guerra de las galaxias, yo creo que todos lo estáis pensando y en ese punto los movimientos si que se parecen, cuando lo utilizamos como avión se parecen mucho, es más divertido, es más rápido, parece más dinámico pero también tiene un pequeño handicap y es que necesitamos un espacio mucho más grande, sin nada, sin árboles, sin ningún tipo de cierre, sin ningún tipo de valla porque es muy probable que acabe contra alguno de ellos, en general el funcionamiento es más complicado con este tipo de vuelo, con el modo avión que con el modo drone, aunque también por otro lado yo creo que es un poco más divertido este diseño, ganamos el modo avión pero perdemos algunas de las acrobacias que tenían los otros dispositivos voladores de Parrot creo que no es ningún problema, pero sí que es cierto que es un pequeño handicap una de las grandes diferencias que he encontrado utilizar este Parrot Swing es que ahora tenemos mando, yo creo que ese es el punto diferencial lo cierto es que la aplicación FreeFlight Pro de Parrot es muy cómoda de usar, es bastante rápida pero en el momento en el que coges el mando la experiencia cambia por completo y hay que hablar muy positivamente de utilizar un drone como este con el mando, se puede comprar para utilizar en alguno de los otros modelos que no tienen aunque por ahora parece que está pensado en exclusividad para venir en el pack con este Parrot Swing muy cómodo, también se puede conectar, se tiene un adaptador para el smartphone para que podamos ver algunos datos de batería algunos controles del GPS, del Parrot, del drone, con lo cual en ese sentido muy contentos el uso con el mando es mucho más cómodo, no tenemos problemas de si le estamos dando bien al botón o no la conexión muy sencilla tanto con la aplicación como con el mando, en general el funcionamiento yo puedo decir que es más que correcto, como siempre que pruebo un drone de Parrot la experiencia es que es un dispositivo agradable, que es un dispositivo con el que te diviertes, se lo recomendaría a casi cualquiera que quiera empezar en esto de los drones, además tenemos ese punto extra de que se puede convertir en avión que tiene los dos modos de vuelo diferentes, a mi me ha gustado, lo cierto es que es un puntito diferente al que tenían los otros drones perdemos las acrobacias que son un momento en el que tú ves como el drone hace un giro, da una vuelta pero ganamos el modo de avión que me ha parecido mucho más interesante de pilotar, mucho más peligroso sobre todo en mi caso que como veis el espacio que tengo tiene bastantes árboles de que acabe, tienes muchas más posibilidades de que acabe contra uno de ellos lo cierto es que ahí tienes que aprender, ir poquito a poco, la curva de aprendizaje no es tan rápida como con el drone en condiciones normales, así que aquellos que busquéis un drone y que queráis algo más que los típicos de cuatro hélices o de seis hélices que se venden en muchos sitios, este paro twin es un poco diferente cuidado si vivís en una zona donde hay un poquito de brisa de manera habitual porque os será bastante complicado utilizarlo pero en general la experiencia es de notable, a mi me ha gustado mucho, como siempre el único punto débil que tienen los drones es la batería, aquí más o menos ocho o diez minutos como mucho, prácticamente las tres o cuatro primeras veces cuando estás empezando a encontrar un poquito las sensaciones con el modo avión ya casi tienes que volver a cargarlo es una quizás de las penas que tienen ahora mismo los drones, algo que tienen que mejorar muy mucho que espero que a corto plazo se pueda solucionar de alguna manera, aunque ya llevamos unas cuantas generaciones de Parrot con problemas similares, veremos si en algún momento conseguimos mejorar eso, este ha sido nuestro repaso del Parrot Twin son 139 euros por un dispositivo con el que te diviertes mucho, yo lo recomiendo para cualquiera que quiera empezar espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo